Hola amigos, de nuevo con vosotros. En este vídeo explicaremos la técnica de los colores, está basada en los candidatos complementarios, por tanto te recomendamos que visualices antes la lección 16. Existen sudokus donde es posible encadenar candidatos complementarios. En este sudoku trabajaremos sobre el candidato número 7, y como ya sabes, marcamos con el color verde las casillas donde exista un candidato número 7. Mira la columna quinta. Existen dos casillas con el número 7 como candidatos. Son dos candidatos complementarios. Una casilla será un 7 y la otra será un número distinto de 7. Vamos a colorear estas dos casillas, una será azul y la complementaria será roja. Ahora nos fijaremos en la caja de 3x3 número 8. Aquí también existen dos candidatos complementarios, pero una de las dos casillas ya es de color rojo. Por tanto, su complementaria será de color azul. En este punto tenemos dos casillas azules y una casilla roja. Pues bien, las dos casillas azules son complementarias de otra casilla complementaria. Esto quiere decir que son idénticas. Si la primera es un 7, la otra será un 7. O si la primera es distinta de 7, la siguiente será distinta de 7. En la fila 8 hay dos candidatos complementarios. Uno de ellos es de color azul, por tanto el complementario será rojo. Ahora observa la columna número 8. Volvemos a encontrar dos candidatos complementarios. Uno ya es de color rojo, por tanto el siguiente será de color azul. Examinamos la fila 2 del sudoku. Y existen dos candidatos complementarios. Uno ya es de color azul, por tanto su complementario lo coloreamos de rojo. Mira las casillas de color amarillo. Son casillas que tienen un candidato número 7 y queda bajo la acción de una casilla azul y una casilla roja simultáneamente. En las casillas amarillas se pueden eliminar el candidato 7. Fíjate que las casillas coloreadas en azul y rojo solo tienen dos opciones. La primera es que las casillas azules sean 7, siendo las casillas rojas distintas de 7. Para este caso, en las casillas amarillas se pueden eliminar los candidatos número 7. En la segunda opción, las casillas rojas serán 7 y las azules serán distintas de 7. En este caso, también las casillas amarillas se pueden eliminar el candidato 7. Es claro que no sabemos si los 7 se colocarán en las casillas azules o en las rojas, pero sí estamos seguros de que los candidatos número 7 de las casillas amarillas se pueden eliminar. Cuando un candidato tenga en común una casilla azul y otra roja cualquiera, ese candidato puede eliminarse. En este sudoku trabajaremos sobre el candidato número 2 y disponemos en color verde las celdas que tengan un candidato número 2. Mira la columna primera del sudoku. Tenemos dos candidatos complementarios y utilizamos el color azul y rojo para diferenciarlos. Uno tras otro, vamos encadenando candidatos complementarios y pintaremos las celdas de azul y rojo alternativamente. La mecánica ya la conoces. Hemos encadenado chicas de azul y rojo alternativamente. Tenemos 7 celdas de candidatos complementarios y al final hemos encontrado una inconsistencia. En una caja de 3x3 coinciden 2 celdas rojas. Sabemos que existen dos posibilidades. Los números 2 se pueden colocar en las casillas azules O por el contrario, los números 2 se colocarán en las casillas rojas. Pues bien, esta última opción no es posible. Lo ves, ¿verdad? En esta opción hay dos números 2 en la caja de 3x3. Esta solución no es viable. Los números no se pueden repetir. La única opción es colocar los números 2 en las casillas azules y eliminar de las casillas rojas los candidatos número 2. Como norma general diremos que cuando aplicamos la técnica de los colores Si en una región del sudoku se repiten dos celdas del mismo color Todos los candidatos de esas celdas pueden eliminarse Lo primero que haremos será analizar la primera columna del sudoku. Existen dos celdas que forman una pareja con los candidatos 4 y 9. Por tanto, podemos eliminar los candidatos 4 y 9 del resto de la columna. Sobre este sudoku aplicaremos la técnica de los colores sobre el candidato número 4 Para trabajar mejor coloreamos en verde las celdas donde exista un candidato número 4. Vamos a encadenar candidatos complementarios del número 4 con los colores azul y rojo. La mecánica ya la conoces de los apartados anteriores. Observa la celda marcada. En esta celda no puede haber un 4 porque está bajo la acción de una celda azul y de una celda roja simultáneamente. Eliminamos este candidato número 4 y seguimos encadenando candidatos complementarios. Mira la caja de 3x3 número 1. Existen tres celdas verdes en las que podemos eliminar sus candidatos número 4 porque quedan bajo la acción simultánea de un candidato complementario azul y de un candidato complementario rojo. Mira la columna número 3 Mira la columna número 3 del sudoku. Existen dos celdas verdes en las que podemos eliminar sus candidatos número 4 porque quedan bajo la acción simultánea de un candidato complementario azul y de un candidato complementario rojo. Esta técnica de los colores es muy potente y es un recurso capaz de resolver sudokus endiablados. Este, por ejemplo, estaba en un punto muerto totalmente estancado y ahora después de utilizar esta técnica el sudoku está prácticamente resuelto. ¡Gracias! 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 Sobre este sudoku aplicamos la técnica de los colores sobre el candidato número 9 y para trabajar mejor coloreamos en verde las celdas donde existe un candidato número 9. Vamos a encadenar candidatos complementarios del número 9 con los colores azul y rojo. ¡Ya sabes cómo se hace! Observa la celda marcada. En ella no puede haber un 9 porque está bajo la acción de una celda azul y de una celda roja simultáneamente. Mira la fila número 5 del sudoku. Existen dos celdas verdes en las que podemos eliminar sus candidatos número 9 porque quedan bajo la acción simultánea de un candidato complementario azul y de un candidato complementario rojo. Sobre este sudoku aplicamos la técnica de los colores sobre el candidato número 5 y para trabajar mejor coloreamos en verde las celdas donde exista un candidato número 5. Vamos a encadenar candidatos complementarios del número 5 con los colores azul y rojo. ¡Ya sabes cómo se hace! Hemos encadenado 10 celdas de candidatos complementarios. Hemos pintado alternando colores azul y rojo y ahora veremos si los números 5 se colocan en las celdas azules o en las celdas rojas. Llegados a este punto, observamos una inconsistencia. Existen dos casillas complementarias azules en la misma fila. Es claro que los números 5 no pueden estar en las casillas azules. Por tanto, colocamos los números 5 en las casillas rojas y eliminamos los candidatos número 5 en las casillas azules. Presta atención a este sudoku. Aquí trabajaremos de una manera magistral con los candidatos complementarios. En esta ocasión vamos a sustituir una celda complementaria por un grupo de celdas complementarias. Sobre este sudoku aplicamos la técnica de los colores sobre el candidato número 4 y para trabajar mejor coloreamos en verde las celdas donde exista un candidato número 4. Vamos a encadenar candidatos complementarios del número 4 con los colores azul y rojo. Ya sabes cómo se hace. Observa en los candidatos complementarios de la columna 7. Tenemos ya un candidato complementario pintado en azul y las dos celdas verdes que quedan son complementarias de esa casilla azul. Es decir, el número 4 en la columna 7 puede estar en la casilla azul y si no está en ella estará en una de las dos que hemos pintado en rojo. En la caja de 3x3 tenemos un candidato complementario rojo y está formado por dos celdas. Si el número 4 no estuviese en esas celdas rojas solamente podría estar en una de las celdas verdes de esa caja. Por tanto, son complementarias y las pintamos en azul. En la primera fila del sudoku nos aparece una inconsistencia. Hay dos candidatos complementarios azules. Esto significa que los número 4 no pueden estar en las casillas azules porque aparecerían dos números 4 en la primera fila. Por tanto, eliminamos los candidatos número 4 de las casillas azules y colocamos el número 4 en las celdas rojas. Si el vídeo te gustó, pulsa Me Gusta.